¡Ay pensaste que me iba a morir! Yo soy hijo de Dios y él me sostiene en medio de la tormenta Y no necesité buscar a ninguna otra persona para mitigar Me encontré conmigo mismo y ahora soy feliz Y eso es lo que te molesta ¡No me has superado! No te eches mentira, fuiste tú quien lo acabó No averigües más con quién me hablo, con quién salgo ¿Dónde están las mujeres? Pensaba que me iba a morir sin ti pensaste mal, mal, muy mal Yo soy hijo de Dios y él me sostiene en medio de la tormenta Y no necesité buscar a ninguna otra persona para mitigar Me encontré conmigo mismo y ahora soy feliz Y eso es lo que te molesta ¡No me has superado! No te eches mentira, fuiste tú quien lo acabó No averigües más con quién me hablo, con quién salgo también tengo derecho Más que tú, más que tú, más que tú, más que tú Mi alma ¡Ay, Jorge Medillo! Mi empresario Las manos al cielo, papá, pa' Dios Las manos arriba Todos pa' allá, pa' acá Todos, 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 todos ¡Pamayana! ¡Sí! Yo tenía compañero ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Me volviste a dar! ¡Ay, Alejandro! ¡Va! ¡Ay, el arroz, dale! ¡Puro Bellabrasa! ¡Bellabrasa! 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 Todo en la vida tiene solución, lo entenderás ¿Por qué tiene esa cara? ¿Qué me la hicieron? Cuando me todo empecé, no pasé a objective Perdón, si te toca llorar no eras tú quien, según, iba el mundo a conquistar no eras yo el cobarde, que nunca te merecí aquí tienes tú respuesta no me has superado No sé qué mentira Fuiste tú que no acabó También tengo derecho También tengo derecho También tengo derecho No sé qué mentira Fuiste tú que no acabó No sé qué mentira Historia y turismo La familia es prea ya La que tengo derecho No me ha superado No te eches mentiras Fuiste tú quien lo acabó No me digo en más Con quien me hablo Con quien salgo Con quien rumbeo Con quien te pego cacho También tengo derecho